Caen van, caen van, caen van los animalitos, caen van al Señor Se acercan animales, porque quieren alabar Al Dios creador de todo, a nuestro Señor Jehová Sus cantos hoy oímos entonar con emoción, con emoción Es canto de alabanza que sale del corazón, del corazón Ahí viene el burro, con su rebusno Y en el canguro, con mucho apuro Y galopando, viene el caballo Y el colibrí, huele a feliz ¡Qué interesante están todos esos animales cantando para el Señor! Tú puedes escucharlo, ¿verdad? ¿Te está gustando? Cantan, cantan, cantan los animalitos, cantan al Señor Se acercan animales, se acercan animales Porque quieren alabar, porque quieren alabar Al Dios creador de todo, al Dios creador de todo A nuestro Señor Jehová Sus cantos hoy oímos entonar con emoción, con emoción Con emoción, con emoción Es canto de alabanza que sale del corazón, del corazón Del corazón, del corazón Llegó el león Grrrr Canta tenor Grrrr 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 Al señor de los señores que murió por ti, por mí. Es el coro de animales que quiere cantar feliz. Al señor de los señores que murió por ti, por mí. Los debemos de imitar, alabando sin cesar. Alabemos al señor, alabemos con fervor. Los debemos de imitar, alabando sin cesar. Alabemos al señor, alabemos con fervor. ¡Sí!